Desde el estadio Akron de Guadalajara, la capital de Jalisco, las chivas rayadas del Guadalajara que buscarán su primer triunfo en casa, recibiendo la visita de los rayos de Alnecaxa, que llegan con 3.000 lindas en forma consecutiva. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que el equipo del Guadalajara, las chivas, se enfrentan al Necaxa. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vence en Alnecaxa. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, arrancamos con actividad del sábado, sabadito futbolero, y en esta ocasión amigos, el equipo de las chivas, se enfrenta al Necaxa. Así es amigos, este partidazo se va a disputar este sabadito, y verá inicio a las 5 de la tarde, en bastante buen horario, para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, el equipo de las chivas recibe, en cancha del Estadio Akron, al equipo de Necaxa. El equipo de las chivas, los dirigidos por Pavlovich, como recordaremos, el Guadalajara, vienen a enfrentarse al equipo de Atlas en el clásico tapatío. En esta ocasión amigos, terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, ya que el marcador terminó 3 a 3. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Necaxa, los rayos, recibieron la visita del equipo de Santos, y bueno, en esta ocasión amigos, terminaron por dividir puntos, ya que el marcador terminó 0 a 0. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de las chivas al Guadalajara, en la sexta posición, con 22 puntos, mientras que el equipo de Necaxa se encuentra en la posición número 13, con 13 puntos. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las chivas y el Necaxa, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo única y exclusivamente se podrá ver por el canal de Easy, y por el canal de Aficionados, y daré inicio a las 5 de la tarde para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.